Hace más de dos meses que es que no duermo siempre pensando porque sé que mi parienta me está engañando por culpa de esta fiesta que no la soportaba y le hice un paso doble para ver si ella me perdonaba para demostrarle a mi esposa que paso del carnaval y que ya me hicieron fui a hablar con ella y en el momento de entrar en casa yo vi su ropa y la montío toda tira por el suelo al final la cogí durciendo con otro y le fui pa' él para dar otro paso cuando vi que era Ramón y me hizo un serpita furruqué y le di un abrazo el carnaval es la droga de la que voy a salir y voy a salir lo voy a intentar aunque no pueda esto es relajarse ya que no digamos que se le seque nadie más suena pobre, pobre, gigante yo vengo en mi casa yo vengo en mi casa mil muñecitos de carnavales esos que se hacen de barro que son iguales no sé dónde meterlos a ver dónde los guardo que este año de nacimiento de Reimer yo puse a Julio Pardo me compré otro a ese boto y fui a recogerlo a casa del artesano cuando lo vi también terminado y tan realista cogí y me fui todo emocionado con el muñeco en la mano cuando iba pa' mi casa me mando al móvil y el artesano un mensajito date la vuelta porque te ha llevado un patón y que estaba aquí probándose el tipo el carnaval es una ropa que la que voy a salir y voy a salir lo que intenta aunque no pueda destruir en la casa sí y el que no brinca vale que no es la caja de la madera vale, vale y vale pero la casa y las tías se han puesto locas con los guapos del carnaval el pellejo y el sol en la son los guapitos lo que hace no vale nada pues yo te digo que se divoca que sin ti ojo tú lo puedes ver cantaste chaval cantaste su plenamente pero guapo guapo no hay ganas burri 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 el burri el burri cantaba y ¡BURRI! 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 ¡Ahora ustedes los jóvenes hablarme de la comparsa actual y para ello quiero que saquen todo lo que se va ahí dentro ¡BURRI! 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 ¡BURRI!